Espíritu Burlón No me quieres dejar tranquilito vivir Que tú me quieres matar, que tú me quieres hacer sufrir Espíritu Burlón, tú no puedes conmigo Ay conmigo, ay conmigo Espíritu Burlón No me quieres dejar tranquilito vivir Que tú me quieres matar, que tú me quieres hacer sufrir Espíritu Burlón No, tú no puedes conmigo Tú no puedes conmigo Tú no puedes conmigo Voy a rezar mi oración Y te tendrás que marchar Diablo Conmigo no Conmigo no Diablo Estoy muy bien protegido Diablo Por el alfa y la omega El principio y el fin Diablo Para que aprendas Diablo Diablo Que con él no se puede Diablo Ahora me voy a gozar Diablo Ahora me voy a gozar Ahora yo voy a reír Julio Cortés Está protegido No 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 Diablo Diablo Voy a rezar mi oración Diablo Ya tú no puedes conmigo Diablo Ahora yo voy a reír Diablo